Hola, soy Manuel Martínez, asesor comercial de Mercedes Vegar en el Che. Hoy os vamos a presentar este Mercedes Clase C220 CDI, ocasión estrella. Color negro, cambio automático, línea vanguard, tapicería gris cristal, navegador, sensores de aparcamiento y paquetes retrovisores, matriculado en enero del 2013 con 91.400 kilómetros. Si hay un paquetes sobre este o cualquier otro vehículo, visiten nuestra web mercedes-vegar.es. Muchas gracias.